Va a saltar Bien, bien, bien ¡Ahora! Hola, soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Smash, jugando en modo torneo con 1 vs 1 for glory Esta vez es sin custom, chicos, estoy usando Mario normal, como pueden ver Hay 64 personas inscritas son hartos, así que el torneo va a ser largo Estoy usando Mario porque Mario es mi personaje principal Yo sé que varios me han dicho que cambie de personaje pero es el único que sé usar desde el primer Smash hasta la actualidad Me he enfocado en él nomás Así que a seguir esperando llevo media hora El torneo duraba, o sea, para entrar te colocan mínimo media hora Ya, está por empezar, chicos 4, 3, 2, 1 Ya Ahora van a ver el bracket, que gigante Ya, a empezar Vamos, vamos ¿Dónde estoy? Me pierdo, ahí estoy abajo Con un NES, me toca con un NES Ya La primera pelea, chicos Uff Un NES Sé jugarle Hay que tirarle harta agua Vamos Cambio de la etapa Vamos Vamos La aguita hay que cargarla en tiro Bien Hay que partir combeando en lo principal Bien Bien Vamos, vamos 21% No, el NES No, 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 no Es el LAI, es el No Hay un poquito de LAI No, sale, sale, sale Chuta Maldito canalla Oh Uff Pensaba que no tenía asalto Tranquilo, no, A, Z, la aguita Ahora 46 Viene Ganando con muchos ataques No, no, no NES mata muy rápido con el agarre No No Salta, salta Bien Tengo que dejarlo que me tome No, no No, no No, no No, no, no Chuta Ya Hay que hacer algo rápido No puedo perder Bien, bien, bien No, no No, no La chuntó Eso debe ser por el lag Y hay que ser muy preciso con eso Ahora hay que tomar la ventaja De algún modo Un poquito lag No, no, no Bien, bien Quiere puro agarrar Agarralo No Yo quiero agarrarlo Ah, maldito delay Bien, bien Salta, salta No Bien Salta Bien Va a saltar Bien, bien, bien Ahora Vamos Sabía que iba a saltar, chicos Uff Eso es un hábito muy normal En los Eh En la mayoría de los jugadores En los que son normales En esas situaciones Siempre saltan Y por eso puedo llegarles Spike En ese meteor Mira Primera pelea ganada, chicos Me asusté la primera stock Pero Se superó Ahora ¿Qué vendrá? Me va a tocar Mitz Y los demás Hay variados personajes Veo harto Sonic Para mi izquierda O sea Como tres nomás Ahora hay que esperar Que terminen, chicos Así que siempre hago un corte acá Porque puede demorar minutos Esto Ya terminaron Y ahora Viene Mi próxima Pelea Hay que ganar hartas Para llegar a la final Chul Ya Este personaje Sé jugarle también Porque mi hermano Lo ocupa de repente Ya Ya No, esta etapa no Ahí tiene música Con copyright Ah, tenéis que evitarla No sé Ojalá que Fuck 2 1 Go Bueno Si me tira copyright No van a escuchar la música de fondo Maldita música Tienes que hablar todo el rato, chicos Ah, para que no me tire copyright Ya Y cuando hablo soy muy malo Porque me desconcentro un poco Ah, hay que hablar todo el rato No, no, ya Ahora tengo que pegarle Pégale No, 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 eso Pégale Menomás que son tres minutos Y es raro hablar todo el rato Porque me desconcentro mucho No, no, no Vamos Spike Bolita Bien Toma Vamos Vamos Combo No Ahora hay que tomar lo nuevo Combo, vamos Chilena No No, no, no Rápido Bolita, bolita, bolita Eso Capa, capa No, no, no Oh, que raro hablar todo el rato, chicos No estoy acostumbrado a esto Pero es para evitar el copyright Bien Pégale, pégale Vamos Capita No, no, no uses eso Eso le da más fuerza, chul Estoy desconcentrado No, 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 no Chucha Me mató Fuck Es que si me cae Yo me concentro más Pero me tira el copyright Me da lata de poder arreglarlo Copita Bien, 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 bien Bien, chicos 0% Estamos como en el principio Aquí tenemos que tirarlo para arriba Agárralo 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 Bien No, no Remolino Remolino Bien Agárralo Bien Para arriba Eso Chulena Agárralo No No, no, no Quedó dos minutos O sea, dos minutos y medio Agüita Está desesperado Camita Eso No, no Remolino No Fuego Eso Agárralo Ahí la pelotita No, no, no Hay copyright No quiero que me tiren Por favor Please Nintendo Maldita etapa Todavía no sé la etapa que tienen copyright Pero sé que esta sí Porque en un video me la tiró Bien, tapa Y le gané Vamos, vamos He ganado, chicos Y hablé toda la partida Y esto es súper raro hacerlo Es que yo pierdo Como el 40% de mi concentración cuando hablo De hecho, para jugar bien Smash Tengo que estar callado Bien calladito Uff Tan 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 Esto del copyright Me tiene chato Te puedes pescar, no sé Unos 4 segundos Que suene la canción Sin comentario Nintendo Te jode Ya, ahora hay que esperar De nuevo Terminaron Me toca con un Pac-Man Me hubiera gustado con Bowser Ya que Bowser lo sé cambiar harto Wow Pac-Man Esta pelotita amarilla Que etapa Me interesa la etapa Que no sea la misma de antes Por favor Please No quiero hablar todo el rato Cansa Ya, muy bien Aquí no hay problemas A Pac-Man ¿Cómo hay que jugarle? No he jugado con muchos Pac-Man Así que Hasta Capitan Oh, hay lag Bastante lag Silena No Estos siempre tiran ese Esa cosita No sé cómo se llama Se me olvidó en este momento Oh, no me tiró el agua No, no, no Ah, el grifo Ahí está Eso Spike No, uno saltó en ese momento Me lo va a tirar Sabía Vamos, no puedo cambiarlo Flota mucho este personaje Sabía que lo quería tirar Vamos Vamos Spike No, no Me lagué Hacer lo que quieres Pac-Man Vamos No, no Capitan Vamos, vamos Se salva mucho Pac-Man No hay como matarlo con la capa Sabía que quería eso Ahora yo Me toca, me toca, me toca No, no, no Uy, casi me lo pega Estoy teniendo bastante lag Capitan Uy, no la alcance Lo voy a tirar En cualquier momento No Tengo que pegarle un Spike A ver A ver, a ver ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¡Ahora! No, nada que ver Este no salta No, me llegó Vamos, vamos Voy a ir por abajo ¡Ahora! ¡Uy! ¡No lo maté! No se puede Chuta, chuta Que un minuto, chicos Hay que matarlo Lo más rápido posible Lo que matarlo Se va a arrancar No, no, no Tengo que matarlo rápido Vamos Ya Llevo nueve minutos O sea, nueve minutos No hay porcentaje Vamos Bien, bien, bien Vamos Voy con ventaja No me tiene que cambiar No más Voy a jugar Tranquilo, Zeta Tranquilo, no Chuta, vamos Peleados No, no, no Estamos muy peleados, chicos No, no puedo matarlo así No, no voy a arriesgarme eso ¡Ahora! No Muy bien en porcentaje No me tiene que cambiar Vamos a combiarle un poco Para que se desespere No Eso te voy a dar el cuidado No, no, no Suéltame Suéltame, suéltame, canalla Wow Uy, casi me pega eso No Gané Tengo que arrancarme aquí Tengo que arrancarme aquí Porque era Muy poco porcentaje de diferencia Y lo más inteligente ahí Era esperar lo más No dolía la pena Intentar matarlo Uf Gané, estuvo peleado esta Me costó un poco Pac-Man Además que había un poco de lag Ya Y ahora vamos a tocar con Mario En 3 Ah, con NES Otro NES Otro NES Semifinales No, no, no es en el final Después de esta viene la semifinal Quiero me tirar la etapa de Mario Galaxy, please Bueno, si ustedes saben la etapa que tiran copyright O la música con copyright de Smash Avisenme, please Para evitarla Tan, 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 tan NES Cargar el agua Lo principal Vamos Sé cómo jugar ahí tú Vamos Bien 33% de Gombito No, no, hay que saltar para atrás Sabía que me quería agarrar No ¿Cómo te atreves? No Uy, me está Gombiando No, no, no Uy, casi hago Gombi ahí En la esquina hay esos muertes seguras No, y casi me pegan Agüita Andate Está difícil la competencia, chicos No, no sabía que venía Oh, me la hizo Me la hizo, me la hizo NES ¿Cómo lo hago acá? Está difícil remontarla No hay que perder la esperanza No hay que perder la esperanza 84% Vamos, vamos, Spike, Spike Sabía, no le alcance a pegar Lo fallé por milímetros Tengo que matarlo rápido Tengo que matarlo rápido Vamos Bien, bien, bien Estoy dando vueltas, chicos Hay que mantener La distancia No, no Ahora Agüita Bien, bien Vamos, bien Vamos, bien, chicos Uf Abre el 5% No, no me agarre Que harto tiempo Así que hay que pelear Hay que pelear 53 vs 32 No, me encarga de equivocarme con el combo No, no sabía que iba a ir Mierda Oh, vamos muy parejo Quiere agarrarme Estoy callado porque estoy concentrado Es un momento Es un momento de concentración Bien No, quiere imitarla No la va a lograr No Salta Están muy peleados Están muy peleados Puede ganar cualquiera ¡Vamos! Me adiviné el 2 de qué Uy, no puedo creer que esto me pone nervioso Dice que es un torneo Común y corriente Online Wow Está muy alto El nivel aquí Pasé a la semifinal, chicos Quedamos 4 Palutera Yo tengo experiencia con palutera Mejor sin custom Está loquita Con custom me cuesta más Ya Vamos Vamos Que se puede Se puede lograr Llegué lejos Somos 64 personas Y ya quedamos 4 Bien, bien, bien Ya No Spike Muy poco porcentaje para hacer Los meteoros Muere Uy, no puedo pegarle Bien Chilena, chilena, no Pelotita Eso, Spike Sabía que iba a saltar, pero hizo todo Ahora, a saltar No, no salto Vamos, eso Te voy a pegar Te voy a pegar ¿Qué te queda? Hay aquí Hay que estar más calladito No, 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 no No tengo salto No, no tengo salto No tengo salto Hay que dar la vuelta Si no, voy a perder No Tengo que hacer algo rápido Chicos Si no voy a perder No, Palutena No, Palutena Palutena Ahora Pero quítate el escudo No Oh, es muy buena No, 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 no Voy a perder Voy a quitarle una vida Por lo menos Canalla Ahora No Fuck Una vida La vida del honor La vida del honor Ahora No Uy No Quítate Ahora No, pero No me agarras Ahora Vamos La vida del honor Chicos Ahora A ver ¿Qué se puede hacer? ¿Lo logré? No A ver Tengo que tirarla hacia afuera Va a querer arrancar todo el rato No No Muerto La quería tomar Y tirarla para afuera Hacerle capa Agua Todo Está listo Bueno chicos ¿Lo logré llegar lejos? No siempre se va a ganar aquí Claramente En estos torneos Estaba alto nivel Las peleas estuvieron buenas Fuck Quedé Cuarto 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 o tercero Depende del Samus Que perdió ahí Y eso chicos Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver Recuerden darle likes poderosos Si quieren que siga subiendo más Smash También Una tarde ya Pero lo podían ver A 60 FPS Oyo Hay que ver Estos juegos de pelea A 60 FPS Comenten Yo siempre leo los comentarios Y los respondo Suscríbanse Si es primera vez que vienen Ya tengo Como dos o tres videos de Smash Que tienen que buscar en mi canal Así que eso chicos Nos vemos en algún otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!